¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Vamos a hablar de un módulo activo que ya está disponible en Android porque ya tenemos la actualización y es este que está acá. Ojo, ¿qué me va a dar? Me va a dar aumento de daño y me va a dar duración recuperada, reparable. Está interesante y lo voy a comparar con este amigo que hace una función muy similar pero solo sanación, fíjate. Esto dura 4 segundos, aparte 10% durabilidad reparable y el tiempo de recarga son 20 segundos. Para poder activar este módulo son 40 pilas de energía. Pero si te fijas, este nuevo módulo cuesta 60 pilas de energía pero la cantidad de AU sigue siendo 16 igual que el otro módulo. Pero trae más cositas. Daño adicional 10% y durabilidad reparable 8%. El otro tiene 10, este 8, pero este te da 10% más de daños adicionales. La duración de la habilidad son 6 segundos, así que tiene 2 segundos más que el otro. Y el tiempo de espera son 15 segundos. El tiempo de recarga, el otro son 20. Entonces, digamos que esta es una versión 2.0 para poder recuperar vida y también hacer daño. Yo lo que pensé fue probarlo en el Mender y te voy a presentar unos gameplays. Creo que me salió combate a muerte, me salió dominio porque estaba jugando partida rápida ya que no consigo partidas jugando en ofensiva. De antemano te digo que está interesante pero me gustaría que me dejes tu opinión. ¿Cómo tú lo usarías? Porque en el Mender yo utilizo mucho el módulo activo es cuando me hacen daño. O sea, lo utilizo como defensa. Y no le sacaría mucho provecho a hacer más daño. Al menos que utiliza el Mender súper de corta distancia. Yo creo que ese módulo activo le va a funcionar mil veces mejor pero al amigo Femry. Vamos a ver los gameplays y ustedes me dejan sus opiniones. Bueno gente, me salió combate a muerte porque estoy jugando partida rápida. Así que... No creo que sea la mejor oportunidad de probar el módulo para hacer daño, ¿sí? Déjenme ver si puedo hacer algo porque lo más probable es que haya un pocotón de camper por allá, ¿sí? Uf, este man tiene un no sé qué carajos tiene ahí. Todo el mundo anda ocupado en su vaina de camper, ¿sí? Por lo que veo. ¿Este qué hizo? ¿Saltó? Ok. Déjenme ver si puedo hacer algo. Uf, está pegando fuerte, ¿no? Está pegando fuerte ese man loco. Pero yo quiero venir aquí a decir mis aliados se van hacia adelante y yo les puedo dar soporte y usar el módulo. El nuevo módulo. Estamos probando el nuevo módulo que se ve allí. Cuesta barato. 60 pilas de energía. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer un poco más. ¿Eso qué es? Yo pensé... Ah, es un Demeter. Yo pensé que era otra vaina. que tenía drone, quizás, ¿no? Algo así. Pero no. Por lo que veo era un Demeter. Demeter. Ok. Esto es... Ok. Aquí me jodieron. Vamos a ver si puedo hacer algo y que no me maten, ¿sí? Ok. Bueno, ahí lo mataron. Alguien lo mató que no fui yo. Pero, ok. Fíjense. De defensa siento que funciona muy bien. O sea, es más, siento que funciona mejor que el otro. Para ser sincero, ¿sí? Que el que ya tenemos. Déjame ver si puedo ayudar a alguien a sanar. No, aquí no hay nadie. Allá al final. Déjame ver si puedo darle soporte a este man que está pegando fuerte. A ver. Voy a darle soporte en 3 segundos. A ver. Ok. Aquí estamos. Ayudando al man. Perfecto. Lo estamos tratando de ayudar, pero también voy a tratar de hacerle daño al Demeter. Tengo miedo de salir porque siento que si salgo me van a matarse. Ok. Ahí el Demeter salió. ¿Cómo es decir? Podemos bajar la cestana. No pudimos. Ok. Fíjense que ese era un Behemoth. Ojo que era un Behemoth. Está pegando fuerte ese Behemoth. Y allá está el Demeter. Estoy yendo para acá, gente, porque si no nos van a ganar los laterales. El flanco este, el otro flanco. Y bueno. Vamos a perder. Pero no me puedo volver muy loco porque me matan muy fácil a este Rod. Ok. Aquí estoy usando el nuevo módulo. Lo único es que se fue, pero creo que mi amigo le bajó más la vida que yo. Ok. Uf, loco. Ah, es un Behemoth. Menos mal que, menos mal que apriete. O sea, esto fue suerte que apriete la habilidad. Ojo. Esto fue suerte, loco. Ok. Uf, aquí casi me matan. Ojo que casi me matan. La gente está campeando demasiado. Y no me puedo confiar. Ok, ahí hay alguien que me está viendo hace rato. Ok. Creo que es este, el que me está atacando hace rato. No, yo, yo ni veo de verdad quién es. Si le estoy dando, no le estoy dando. Bueno, ahí me llevé la kill, pero no me di cuenta de verdad que era. O sea, que robot era. Uf, loco. Este tipo, este es el Behemoth. Este que está aquí es el Behemoth, si no me equivoco. Uf, loco. No, está pegando muy, muy fuerte ese Behemoth. Son cuatro armas. No me jodas, loco. Pero ya veo que mi equipo está como que más hacia adelante. Uf, si me acabo ese kill, no puedo. Ok, vamos a ver si puedo. Este es el Behemoth, sí. Lástima que no llego, no llego más allá. Solamente llego con un arma. Solamente llego con un arma, pues así es. ¡Ay! Me lanzaron una nave espacial. Vamos a ver si puedo sobrevivir. Cinco segundos para recuperar vida. A ver. Uf, están saliendo aquí, así que me va a tocar que retroceder, gente. Sí, sí. Me va a tocar que retroceder porque si no me la van a dejar clavar con pletonga. Déjame recuperar la vida otra vez. Eso es lo bonito del Mender, ¿no? Pero este no sé qué es. Bueno, ya alguien le bajó toda la vida. Me imagino que un aliado. Uf, es un Scorpion, loco. Este es un Scorpion. Uf, oh, loco, me mandaron para la casa. Me quedé sin armas. Todavía puedo seguir dando soporte, pero ya me quedé sin armas, ¿no? Este amigo me hace la seña que vayamos para allá, pero bueno. Yo le voy a darle soporte nada más porque no tengo armas para hacer daño. Ah, es un Mender también. Ojo, ojo que es un Mender también. Déjame ver si le puedo hacer daño a ese. Ok. Estoy tratando de recuperar la vida, loco. Déjame ver si utilizo los dos. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Me robé la kill, me robé la kill. Ah, loco, peor. Qué malandro soy, loco, me robé esa kill. Ok, aquí le voy a ayudar a recuperar vida. Ahí está. Servicio gratuito de sanación. ¡Ay, loco! Semar nos está espillando, ¿sí? Vamos ganando 15 a 8. Este modo de juego así no me gusta. esto está ahí sin hacer nada, pues no es lo mío, pero bueno. Con otro robot quizás sea más divertido, ¿sí? A ver, a ver. ¿Me matan? ¿No me matan? No, no me mataron, no me mataron. Estoy tratando de dar soporte, gente, estoy tratando de dar soporte. ¡Ah! Durísimo esa nave espacial que lanzaron, loco. Durísimo. Déjame la soporte otra vez. Uf, loco. Cuidado que hay un inmugi, cuidado que hay un inmugi aquí, hermanazo. Ok. No te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos. ¡Ah! No te vayas. Listo, listo. Te salvo, te salvo, te salvo. Te mataron, te mataron. ¡Ah, loco! Te salvé, te salvé, te salvé. Sanación, sanation. Ay, loco. Creo que hay alguien que me quede matar. Alguien que está molesto. no mames, loco. A ver. Yo ya fuese desechado de esto, o sea, el Mender, pero ya que puedo dar soporte, ya que puedo dar soporte, pues, bienvenido sea, ¿no? Loco, ¿cómo estamos jugando de bien, ¿no? Dando soporte a este man. A ver. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Si se va, me toca irme con él, ¿no? Mira ahí, él estoy haciendo daño al bicho este, el Cera. Si me llevo ese Cera, ah, listo, listo, ahí nos lanzaba una nave, una nave esta de hacer daño. Creo que ahorita sí me matan, yo creo que ya es hora de que me maten. Uf, loco, casi, 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 casi. Ahora, vamos ganando todavía. ¿Qué hago? Me voy a poner a campear, porque ¿qué voy a hacer? Obviamente que yo no estaba buscando jugar en este modo del juego. Me voy a poner a campear solamente como, porque veo que todo el mundo es camper, pues. Uf, loco, casi, casi, casi. es para, ok, yo iba a decir ¿Quién me cegó? Si tengo anti sigilo. Pero anti sigilo no es precisamente ok, vamos a ver cuánto daño me hice con ese Mender. Con este no hice nada, con el Cera, lo que me puse fue a intentar hacer daño. A ver. Coño, 4.7 millones, está bien. Ojo, solamente fue con el de Meter. Digamos que me hice 100, 200k, pero me hice bastante. Ojo que me hice bastante. Bastante, bastante, bastante. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido. Vamos a seguir probando al Mender, dando soporte. Espero que mi equipo ahorita si podamos ir por balizas, etc, etc. Vamos a ver si llego, 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 uff, llegué. Voy a tratar de dar soporte. Y a ver, no sé qué robot es ese realmente. No sé qué, un Pursuer, o sea, creo que tiene sigilo. Creo que es un Pursuer. Creo que sí. No, no estoy seguro, pero creo que es un Pursuer. Bueno, ahí me robé la kill. Me hace falta otro, otro drone. El drone, pues, le coloqué este porque era el que tenía ahí disponible, como quien dice. déjame ver porque por allá hay alguien que está haciendo bastante, bastante daño y déjame ver si puede hacer daño también de vuelta. Ok. Fíjate que me gustó, o sea, estoy haciendo un buen desempeño con el Mender, me parece. Pero, creo que quizás no valga tanto la pena si vas a utilizar un Mender defensivo. O sea, un Mender defensivo es que vas a utilizar el módulo de reparación cuando te hagan daño, ¿sí? Ok, ¿esto qué es? Porque para hacer, o sea, para hacer daño, no sé, lo veo como que, lo veo como que muy costoso realmente. para lo que posiblemente te dé de beneficio. Ok. Listo. No sé si estoy paralizando a la gente realmente. No, no tengo ni la más mínima idea si estoy paralizando a alguien. Pero lo que sí sé es que no estoy dando soporte. Ok. Allá ya viene un Angler por lo que veo. Uf, déjame ver si le puedo dar soporte a este man. Oh, loco, antes que te maten. Te salvé, loco. Ok. Y déjame darle ahora soporte al Titán. Ok. Ah, este tipo le dio eso cuando necesitaba hacerle daño. No me puedo meter para allá porque si no me va a partir el Angler por lo que veo. Pero bueno, voy a ir porque si no este man me va a ayudar seguro. Ok. Ya utilizó la habilidad aquí así que vamos a ver si no me ciega. Si no me ciega, bueno, ahí me paralizó lastimosamente. Dejame utilizar la habilidad y retroceder porque hay un Titán disparando. Yo lo veo fuerte, ojo, lo veo fuerte a este a este Mender. Pero son cosas mías. Creo que no vale mucho la pena como que gastarse 20 siendo free to player. Siendo free to player no lo veo como que muy muy buena opción, ¿no? Ese man va a estar ahí, va a estar ahí, ahí, ahí disparando a cada rato. Este, este no va a dejar de estar ahí. Ok, déjame ver si puedo ayudar al Titán a recuperar más vida. Estamos perdiendo las balizas. yo creo como que me voy a ir por las balizas mejor. Mejor por las balizas y dejar un poco atrás al Titán este, ¿sí? Déjame ver si puedo dar mejor soporte aquí porque si lo vamos a perder y no quiero perder, ¿sí? Este tiene dos, dos escudos por falta de uno, mira, tiene dos. ahí le tumbeo, no, todavía tiene dos escudos, loco. Voy a darle a este que como que tengo más chance de matarlo, ¿sí? Listo, listo. Ok. Ah, es loco. ¿Este qué es? Este es un es un Tiff, ah no, es un Mars. List listo. Vamos a ver, este va a venir por mí lo más probable, ¿sí o no? Sí que sí. Y va a aplicar ahorita la habilidad lo más probable. Sí que sí, ya sabía. y yo me voy a alejar un pelín porque necesitamos la baliza y yo puedo dar soporte de lejos, ¿sí? Ok. Creo que sacó un Behemoth ese man. o sea, sí siento que sí siento un pelín más fuerte al amigo, ¿sí? Pero realmente con las armas y estas cosas que tengo no le veo mucha necesidad. quizás quizás no es la mejor opción por así decirlo, ¿sí? Ok, aquí viene un Linz por lo que veo llame decir ¡ay! me teletransporte loco Bueno, ¿ya qué? Ya lo hice. ¿No me puedo devolver? No. Ni me di cuenta gente, o sea, estaba concentrado en dispararle al Linz con el módulo que caminé y me teletransporte sin querer. Ok, déjame aumentar el daño aquí, fíjense, o sea, es lo que no me cuadra, ¿sí? Porque yo utilizo el Mender es ya para hacer eso, soporte, no, no para hacer daño. Entonces, no me cuadra mucho, bueno, ahí le bajé las están. Creo que me mata, creo que me mata, pero por culpa del sigilo, por culpa del sigilo. Bueno, ya tengo, voy a sacar este porque tengo anti sigilo, sí. no, no me di cuenta que había tanta gente haciendo daño aquí, sí. Ahí en la casa, pues, fue sacado el titán más bien. Vamos a ver si podemos matarlo o salir volando. ok, no puede salir volando, o sea, si volé, pero no puede hacer nada, este más va a venir por mí, lo más probable. vamos a ver. Listo. No sé cómo, cómo me, no sé cómo diantres me, me mandó una supresión, o sea, no me di cuenta para hacer si se ve como me, me aplicó su presión, ¿no? vamos a tratar de ir por la baliza y yo creo que lo más sano aquí viendo el volumen de enemigos es ir a ver eso es un titán que va a venir para acá, A ver yo creo que puedo ir hacia acá y luego ir hacia acá así que sí y podemos bajarles el escudo a este man ok, hay hay dos titanes por lo que veo quedan 40 segundos este utilizó la habilidad ya así que a este me lo llevo creo listo bueno hay dos titanes detrás mío así que no puedo hacer más nada sino morirse me llevé a uno pero llegó el otro también ahora la partida se acabó así que sí no llego allá ni con las habilidades bueno eso fue lo malo de quedarme campeando tanto con el Mender ahora que puedo decir yo yo creo que no vale mucho la pena no o sea si se siente el Mender más fuerte pero digamos que no sé o sea tendría que utilizar si quiero sacarle provecho a hacer daño tendría que utilizar otras armas ir más hacia al frente y no utilizar armas de atrás es lo que yo pienso no pero ahorita no tengo tantas armas de corta para colocárselas al Mender pero bueno ustedes también pueden decidir si les gusta esta combinación o no estos fueron los enemigos hablando serio acerca del módulo nuevo gente me gustaría probarlo más en el Fenrir porque es un tanque mucho más ofensivo digamos que en el Mender yo me quedaría con el otro reparación avanzada porque el Mender tiene una habilidad que de por sí es demasiado fuerte no es que no funciona sino que como que no hay necesidad de usarlo en el Mender es una muy buena opción si tienes muchas pilas de energía obviamente pero yo me quedaría con reparación avanzada así vamos a probarlo en el Fenrir en otro episodio y vamos a ver qué tal funciona en ese tanque se les queda un montón no se les olvide darle like y nos vemos bye 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 bye